Hola, te doy la bienvenida a mi canal, soy Gaby y quiero compartir contigo esta receta. Cuando cae en las tardes de otoño, llego del trabajo, me gusta mucho sentarme a deleitar y sentir el placer de lo cocinado por mí. Elijo estos pancakes proteicos elaborados en mi propia casa con mis manos, con mis productos. Pongo música que me gusta y comienzo la tarea. Selecciono cuidadosamente los materiales que voy a usar y los ingredientes. Me gusta tener todo a mano. Voy a comenzar mi receta colocando en este bowl dos huevos. Cuidadosamente los coloco para luego continuar con los siguientes ingredientes secos. Vamos a agregar tres cucharadas de avena común. Es la avena que te venden en el super, que te venden en el almacén de tu barrio y son tres cucharadas soperas grandes. Luego colocaremos dos cucharadas de proteína. La proteína que uses en este caso es de vainilla. Vamos a colocar media cucharada de polvo de hornear, una cucharada grande de vainilla. Y luego vamos a proceder a colocar unas gotitas de endulzante. El que sea de tu preferencia, podés obviar esto y no ponerle tan bien y quedan muy ricos. Hay que mezclar con mucho cuidado, pero también el batido debe ser enérgico. Los productos, los ingredientes deben mezclarse con mucho cuidado. Queremos que todo esté integrado, sabroso, muy delicioso. El aroma de la vainilla impregna toda la cocina y ese es un aroma que me hace recordar mi infancia. Siempre en todas mis preparaciones la vainilla está presente. Me gusta, me agrada su aroma. También aprovecho en esta mezcla enérgica que debo hacer. Ya sacar todo el estrés que traje de mi trabajo y mezclar con mucho cuidado. Hay que cuidar que en los bordes no queden ingredientes secos. Entonces lo vamos a hacer una y otra vez. Vamos a mezclar. Colocaremos en esta pequeña sartén nuestro aceite en aerosol. La sartén es de un tamaño pequeño, es el tamaño ideal para nuestros pancakes. Comenzaremos encendiendo el fuego. Esta preparación da para dos pancakes grandes, gorditos, infladitos. Vamos a empezar con uno, lo ubicamos, extendemos con nuestra cuchara en toda la superficie de la sartén. Vamos a procurar que se extienda la mezcla hacia los bordes, pero que no suba por la pared de la sartén. El fuego lo vamos a bajar. Queremos que se cocine a fuego bajo para que no se queme. Podemos darlo vuelta con mucha facilidad y como ven quedan muy tiernos. Me encanta ver cómo se infla la masa mientras se cocina. Cuando tengo ganas de comer cosas dulces, opto por esta receta que además de no contener harina ni azúcar, tiene proteína, que me hace muy bien y me ayuda. Ahora pasaremos a elaborar nuestra salsa de frutos rojos. Nuestra salsa va a tener frambuesas, moras, arándanos. En este caso yo los congelé para que duren más, pero vamos a colocar tres cucharadas de frutos rojos en la misma sartén que utilizamos. Dos cucharadas de agua y por último vamos a utilizar una cucharada de miel orgánica. Llevaremos nuevamente al fuego, un fuego medio y poco a poco iremos moviendo la mezcla, procurando que no se nos vayan a quemar y vamos a ir moviendo y mezclando. Lentamente el líquido se va a consumir y nos va a quedar una jalea de frutos rojos. Este procedimiento tiene que ser lento, no queremos que las frutas se desarmen, sino que queden enteras y lo vamos a mover con cuidado. Lo vamos a dejar en el fuego hasta que se consuma. La consistencia deseada es la de la jalea, así que acá continuamos moviendo para que nada se queme. Vamos a colocarlos sobre nuestros pancakes. Se ve delicioso, así a simple vista, imagínense cuando los vayan a degustar. La receta de estos pancakes va a estar en la descripción y pueden dejarme un comentario si tienen alguna duda de los ingredientes utilizados. Este es uno de los placeres de la vida, poder cocinar, poder sentarnos a disfrutar de eso que cocinamos, tomarnos una pausa, respirar, tomar un té caliente, cerrar los ojos y sentir los aromas, sentir las frutas, sentir la vainilla, sentir ese té de manzana y poco a poco devorar lo que con tantas ansias cocinamos. Poco a poco me voy relajando, voy entrando en ambiente, la música hace que el momento sea perfecto. Lentamente la tarde va cayendo, llega la noche y me voy despidiendo de este video. Gracias por estar ahí, te invito a que te suscribas a mi canal. Chao.